Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que te encastilla Tola orilla ¡Epa su Señor! Y te diga las mujeres con mucha carruña Que el vida Venga a las caminas de las que suenan bien fuerte Que sea tu razón, con tus verdades para ti Que brille más como el sol, esta es la casa de vivir Que para siempre sea así, que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar, es de cantar Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida